Bueno, pues estamos en un aeropuerto para ir a volar para la ciudad de Miami, ahí que es. En algún principio pensé que la cosa iba a ser peor, que nos íbamos a tirar un paracaídas y yo como que le tengo pánico a los paracaídas y digo, yo no voy a vestir apropiadamente, pero además yo soy una señora mayor de 45 años, que me va a dar un infarto y tal. Pero me venía diciendo el camino, pero olvídate que no, que nada nos vamos a tirar de ningún avión. Y bueno, nada, era un paseo. Esta es la avioneta que nos vamos a tomar el viaje, aquí está rojo. El que planteó todo esto, fue una sorpresa, de verdad. Gracias mi amor, besito. I love you. ¡Gracias! 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 y yo no vengo con la ropa propia y él estás bien mi amor estás bien estás muy linda y ese va a ser el avioncito y ese va a ser el piloto que nos va a llevar ya estamos casi listísimos gracias amor me cambió la vida agarré camino fue muy diferente mi rumbo y destino se me abrió la puerta a otros horizontes en donde no hay penas no hay dolor no hay poses tuve valentía para dejarlo todo lo que me dañaba yo andaba en el fondo pero un día divino fue que abrí los ojos al amor más puro del más poderoso siempre respaldado por los comandantes fidel y el cobra también por mireles padrino de congua para john mcafee y no olvido al yaco y comandante jeffrey una colt me cuida que me dio mi abuelo con un buen tequila siempre lo recuerdo me verán contento y con bellas damas viajando en aviones donde me da gana tengo quien me cuida que esté en todas partes es mi dios divino que ha de acompañarme a todos los verdes les mando un abrazo yo siempre ando activo amor a los hermanos y amor para toda la gente que sigue a mi lado y amén para toda la gente que sigue a mi lado por la habana cuba tengo buen recuerdo ecuador de mi alma presente lo llevo por cancún y puebla siempre me paseaba con un buen tabaco ciudades muy bellas amores bonitos y hermosas vivencias yo cambié mi vida dios hizo presencia hoy la vivo firme sin convalesencias mi amor que es queen vega miami me espera una colt me cuida que me dio mi abuelo con un buen tequila siempre lo recuerdo me verán contento y con bellas damas viajando en aviones donde me da gana tengo quien me cuida que esté en todas partes es mi dios divino que ha de acompañarme a todos los verdes les mando un abrazo yo siempre ando activo amor a los hermanos y amén para toda la gente que sigue a mi lado y amén para toda la gente que sigue a mi lado soy una cubana que por el mundo va siquiera de equipaje pero siempre con mi cámara te invito a que en mi viaje tu me sigas siquiera da mi video una bolsilla distinta sígueme en mis viajes por el mundo suscríbete para que vayas por mi rumbo con esta blanca tu vas a gozar no tengo hora ni idea sino a donde llegar sígueme, 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 sígueme Mami que flow, mami que flow 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 Sígueme en mis viajes por el mundo Suscríbete para que vayas por mi rumbo Con esta blanca tú vas a usar No tengo gran idea sino a dónde llegar Sígueme en mis viajes por el mundo Suscríbete para que vayas por mi rumbo Con esta blanca tú vas a usar No tengo gran idea sino a dónde llegar Siempre, 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 siempre Tú sígueme Tú sígueme, siempre, siempre, siempre Tú sígueme Tú sígueme Tú sígueme Este es con mi hermano, ya es a mí El señor de verde Estamos de vuelta en YouTube Y nos estamos viendo Sígueme en mis viajes por el mundo Suscríbete para que vayas por mi rumbo Con esta blanca tú vas a gozar No tengo gran idea sino a dónde llegar Sígueme, en mis días por el mundo Suscríbete, para que vayas por mi rumbo Con esta blanca tú vas a gozar No tengo gran idea sino a dónde llegar Siempre, 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 siempre Tú sígueme Siempre, 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 siempre Sígueme, siempre, siempre, siempre Tú sígueme